a la 1 a la 2 a la 1 2 3 bienvenido dos vagamundazas el duro de los duro el fuerte de los fuertes el que se acostó con tus días hoy te traigo el ondeado el ondeado con el macabélico que uno olvidó no fue muy bien en tiktok pero antes de todo vamos a darle un saludito a los vagamundos de este canal los miembros josé ávila roma travieso carlo maceda alex cervantes omar ochoa juan martínez antiguán y cabo pongo de pizza viene ahora reacción advertencia el diablo pero fue el suave que trajeron todo el mundo fue que viene mira mira tú viste uno de esos personas nunca yo no lo que viene aquí es un cuento para otro día un caminito más chiquito un caminito más chiquito metas cómo ella apache estadounidense envidia ¿Qué es eso? No hay ellos que lo ponen ahí. El lente refleja así. Oh, ok. 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 Oh, ok.